Hola amigos en este vídeo te enseñaré a ocultar el estado activo en Telegram Así que amigos sin más preámbulos empecemos Y vale mencionar que al desactivar el estado activo de nuestra cuenta A nosotros también no nos va a permitir ver el estado activo de nuestros contactos Por eso en este vídeo te mostraré dos formas en la cual podríamos desactivar el estado activo de nuestra cuenta Vamos a ingresar a la aplicación de Telegram Y una vez estando aquí vamos a presionar en la parte superior izquierda en las tres líneas Dentro de estas opciones vamos a seleccionar la opción donde dice ajustes Te llevará a esta parte y aquí vas a presionar donde dice privacidad y seguridad Seguidamente vas a seleccionar la opción donde dice última vez y en línea Lo seleccionas y aquí nos mostrará tres opciones Todos, mis contactos y nadie Aquí tendrás que decidir qué opción deseas seleccionar para que no se muestre el estado activo En este caso pues si tú seleccionas mis contactos pues solo tus contactos que tienes agregados Podrán ver tu estado activo Y en la parte inferior podrás seleccionar a qué contactos deseas permitir que vea el estado activo en línea Y a quienes no Para ello presiona donde dice compartir con A su derecha se muestra donde dice añadir contactos Aquí vamos a seleccionar los contactos en la cual va a ver el estado activo en el momento en el que nos encontramos en línea Una vez ya teniendo seleccionados los contactos vas a presionar en la parte inferior derecha en el símbolo del teléfono Presionas ahí Y seguidamente vamos a seleccionar la opción donde dice no compartir con Lo seleccionas y aquí vamos a seleccionar los contactos en las cuales no van a ver en el momento que nos encontramos en línea Una vez teniendo seleccionados vas a presionar en la parte inferior derecha en el símbolo del teléfono Y por último vas a presionar en la parte superior derecha en el símbolo del teléfono Y de esa forma ya hemos ocultado el estado activo para nuestros contactos que hemos seleccionado Y los contactos que podrán ver el estado activo Y una vez que ellos se entren en el chat solamente podrán ver en la hora que nos hemos conectado por última vez Y si deseas que nadie más vea el estado activo pues simplemente seleccionas la opción donde dice nadie Lo seleccionas y aquí vas a presionar en el símbolo del teléfono en la parte superior derecha Presionas ahí y de esa forma pues nadie verá en el momento en el que te encuentras en línea Y en cualquier momento podrías cambiar esta configuración si así lo deseas Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para que de aquí en adelante puedas ocultar el estado activo de tu cuenta de Telegram Así que amigos espero que les haya gustado este video No olvides de suscribirte si es que todavía aún no lo haces Así mismo este video compártelo y dale me gusta Eso nos ayudará para seguir creando más tutoriales Mi nombre es John Cubas y nos vemos en un próximo video amigos